Quiero ahora contarles, quiero compartir con ustedes la espeluznante historia de una joven que alegadamente fue violada y dejada por muerta en su residencia. Esto pasó en el distrito municipal del Carril, en Jaina. La víctima acusa a un vecino suyo de estas agresiones. Rafael Lara tiene más. Me decía, no me mate, por favor, no me mate. Entonces después me empezó a ahorcar, me dijo, yo te voy a matar porque tú vas a hablar. Me empezó a ahorcar y yo me desmayé o perdí el conocimiento, no sé. Él pensó que yo estaba muerta y se fue. La víctima tiene 20 años de edad. No quiso mostrar su rostro ni hacer público su nombre, pero cuenta que su agresor rompió la galería de su casa por donde entró a la vivienda para cometer el hecho. Yo me levanté, prendí el televisor y cuando iba hacia la sala, él se me tiró encima, se metió a mi casa incluso desnudo, solo con una toalla en la cintura y se me tiró encima. La joven narra que el violador entró a la casa con un machete en la mano y dice que no podía ver su rostro por la oscuridad, pero su identidad quedó descubierta cuando él mencionó el nombre de ella. Cuando yo le miré a la cara, fue que supe quién era, que era un vecino enfrente de mi casa, que le dicen chuchú. Y él me decía, no, yo no te voy a matar. El apodado chuchú es Juan Carlos Solano. Su madre es de nacionalidad haitiana, tiene su esposa con tres hijos y reside al frente de la casa de su acusadora. Por la mañana, cuando yo desperté, como en eso de seis, seis de la mañana, algo así, yo salí por la puerta de atrás de mi casa, abrí. Cuando yo salí, él estaba ahí enfrente de su casa. Estaba ahí parado. Porque él pensaba que yo estaba muerto. Entonces, al verme que yo estaba vivo, él se mandó corriendo. Luego de este episodio, la joven fue socorrida por miembros del Sistema 911 y llevada al Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. Y más tarde, el médico legista certificó que en verdad la joven fue violada. Juan Carlos Solano se encuentra prófugo y el juez de la Oficina de Atención Permanente del Departamento Judicial de San Cristóbal emitió una orden de arresto en su contra. Rafael Lara N. C. D. N.